Chicos, bueno, perdonad el retraso, perdonad el retraso que es un poco tarde, bueno, echarle la culpa a Álvaro que me lia un poco y luego a mi santa esposa, echarle la culpa a los dos que yo estaba preparado, eh, pero bueno, bueno, lo primero, que estéis todos bien, que el que haya estado un poco mal esté ya bien, no cojáis el virus nadie, que no es nada bueno, procurar cuidaros y el que esté un poco mal, pues que se cure enseguida, desde aquí tiene todo nuestro apoyo, eso es lo primero, lo primero, recordad a esa gente, que a ver si esto va pasando, y bueno, contaros que el fin de semana, pues ha sido un fin de semana muy bueno, ha hecho mucho calor, por lo menos por aquí, ha hecho muy bueno, yo el domingo abatí un conejo, solamente pude abatir uno, le tiré a dos, o sea que bueno, como el halcón de Félix Rodríguez de la Fuente, yo algo más, a ese cogía, cazaba un 40% y un 50% porque le disparé a dos y abatí uno, o sea un 50%, un poco más que el halcón, pero vamos, más o menos parecido, hay otros días que me quedo por debajo, hay otros días que me quedo por debajo, estamos al bar, aunque están cerrados, pero bueno, yo fui al mío, que lo tengo allí, tengo allí barra libre, y me lo pasé bien, bueno, ha sido un... Creo que vosotros lo hayáis pasado también todos bien, he visto unas fotos de algunos que habéis cazado bien, se os ha dado bien, otros me habéis llamado y también me habéis contado cómo os ha ido, o sea que muy bien, me ha gustado, ha sido un fin de semana productivo para... Para todos. Bueno, deciros que tenemos otra linterna de Olight, la Warrior X Pro, es una linterna que tiene 2250 lúmenes, llega a 600 metros, no tiene tanta capacidad de luz como la anterior, pero tiene mucha capacidad de luz también, lejos, también se puede sumergir, ya hice la prueba y sí que la sumergí y no le pasó nada, y bueno, pues lo mismo que la otra, solo por registraros y comprarla, pues os regalarían esta, Es una linterna que viene también con cargador, esta echa un chorro, echa dos chorros de luz, uno menos intenso y el otro más intenso. Viene con la funda, esto, bueno, pues está más pensado para táctico, cosas de esas, o para... se puede usar para cazar también, se puede también usar para cazar, pero bueno, no trae la pinza ni el control remoto, entonces está más pensado, más táctico, o para alumbrar, o para cosas de esas. Viene con el cargador súper rápido, este cargador es mucho más rápido que las anteriores, esta es la que sustituyó a la Warrior X, y bueno, pues el cargador es mucho más rápido que el otro. Y nada más, poco más os tengo que contar de ella, que echa mucha luz, y bueno, pues... Ah, y el regalo de la otra pequeñita. Sí, que ya os lo dije, que por suscribirse y comprar, os regalan esta, esta linterna que viene muy bien, que luce muy bien, se carga también, esto lleva un cargador también, se carga a la luz como la otra, y bueno, pues dura bastante. Y bueno, pues en la descripción os dejo el enlace. Y luego, bueno, pues deciros, deciros, esto ya lo quitamos de aquí, ven para acá, deciros que para el Black Friday, pues vamos a ver, he sacado algunas ofertas, sacaré alguna más, aún está aquí mi santa esposa debatiendo cómo lo va a hacer, bueno, en principio, tenemos dos pistolas de CO2, son un Marex, Madden German y las dos, esta a lo mejor la conocéis, la CPS, esta tira balines, esta tira perdigones, y luego tenéis esta, la Croc 19, esta tira bolas, esta tira bolas. Esto, bueno, pues os explico un poco cómo funciona el sistema, bueno, esto es metálico, como podéis ver, es metal, no es cualquier cosa, están, lo que os digo, son Madden Germany, no son malas, no tienen nada que ver con lo chino. Aquí llevaría el cargador, apretando este botón y poniendo la mano debajo, porque si no ponéis la mano debajo, lo que puede pasar es que se os caiga y se os parta. Aquí llevaría la bombona y las bolas, bolas bebés, las bolas bebés, esta tira bolas bebés, vale, esto es así de sencillo, se quita, se mueve el cargador por ahí, la tapadera del cargador y aquí nos tiene que venir, supongo que vendrá un útil para apretar, sí, me imaginaba yo que vendría aquí, porque siempre viene escondido. Bueno, pues esto sería para apretar la bombona, para aflojar el tornillo, meter la bombona y pincharla, simplemente eso, y luego, bueno, pues volverlo a poner como estaba, meter el cargador y disparar. El seguro lo lleva aquí un poco escondido, ahí estaría para disparar y ahí estaría en el seguro. De todas maneras, esta pistola tiene, digamos, como si dijéramos un doble seguro. Veis el gatillo que tiene un rabito ahí, no sé si se aprecia, que lo estoy moviendo. Vale, si tiráis de un lado el gatillo solo, no dispararía, tendríais que meter el dedo y apretar la uña esa para que disparara. Porque si por accidente la lleváis en el bolsillo y lo movéis de aquí, no dispararía, tendríais que apretar ahí para que disparara. Y esto, bueno, pues esta hace blockback, la hace el blockback cada disparo que tiráis. Esta no hace blockback, esta no hace el blockback. Esta dispara perdigones, esta dispara diábolos del 4,5. Aquí lleva un cargador, que estará aquí dentro también, me imagino. A ver, ¿dónde estás? Con razón, sí. Esto lleva un cargador que lleva 8 balines, me parece. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sí. Sé contar hasta 8. Bueno, el otro día conté hasta 35 vueltas que tenía el muelle, hasta 8. Esto, para colocarlo, los picos para atrás. Sería colocarle los balines, darle un golpito, cerrar, y el sistema, pues el mismo. Esta, para pinchar la bombona, es más sencilla todavía que la otra. Giráis de aquí, giráis para ahí esto, así. Bajáis para abajo la ruleta. Una vez que habéis metido la bombona, subís la ruleta para arriba. Y al girar esto para acá, tras, se sube para arriba y ya la pincha. Aquí no tenéis que andar con llave ni nada de nada. Una vez que la tenéis ahí metida, pues bueno, simplemente es meterla y tirar de gatillo. Esta seguro lo tiene aquí. Ahí dispararía, ahí no dispararía. Aquí sí dispararía, ahí no dispararía. Y para sacar el cargador, sería el mismo sistema. Darle aquí, poner... No, esto es para sacar el cargador este. Esto es para sacar el cargador este. Y para sacar el otro cargador, donde va la bombona, aquí en el gatillo, tiene aquí una muesca. Sería apretar y poner la mano debajo también, porque si no se caería. Para meterlo, empujáis un poco, le dais un golpín y ya está metido. No tiene más. Y aquí, pues lo mismo. Siempre que lo abráis, poned la mano, porque si no, se os puede caer el cargador e incluso perderlo. Solamente abrir ahí y ya está. Rellenarlo de balines otra vez. Metéis. Cerráis. Y a disparar. Esta no hace blockback. Esta sí hace blockback. Esta dispara a bolas del 4,5. Vamos, del 4,5. De las que llaman 4,5, que son bebés. Que son un pelín más pequeñas que las del 4,5. Por lo que os decía el... Por lo que os decía el otro día. Y bueno, pues... Esto ya lo tenéis en la página. Ya lo tenéis puesto en la página de oferta. Por ejemplo, pues mira, esta sería... Eran 159, serían 139,90 la pistola sola. Y la pistola con una caja de bombonas y las... Y 1500 balines. Serían 145,80. Esta. Y esta otra, pues lo mismo. Serían 133,90 la pistola sola. Y 139,80 la pistola con la caja de balines y las bombonas. Y las bombonas. Esto sería solamente hasta lunes. De todas las maneras, vamos a ver. Todas las compras que se realizaran hasta lunes, excepto cartuchos. Excepto cartuchos. Y los productos que estén ya de oferta, tendrían un cupón de descuento de 10 euros. Desde hoy hasta el lunes que viene. ¿Y qué más, María Victoria? Pues estaba haciendo otra cosa. Ah, estaba haciendo otra cosa, vale. Estaba en otro mundo. Estaba en otro mundo. Bueno, deciros también que alguna carabina... Pues haré algún combo de carabina y visor. Por ejemplo, pues mira, la Stratta, la Dragón, la otra gris, ¿cómo se llama? La Atlantic. La Atlantic. Posiblemente alguna... Joder, se me ha ido usando. Las que me gustan a mí. La Speeder. La Speeder, joder. Es que claro, tantas armas y tantos nombres, al final la cabeza a mí no da para tanto. Alguna Speeder también pondré de... También haré algún combo. Visor y carabina. Pues bueno, pues alguna oferta. No sé eso cómo lo haré. A ver si mañana lo puedo andamiar y se puede subir ahí a la... Y se sube ya mañana a todo. Y se sube ya mañana a todo. Y bueno, lo que os digo, que todas las compras que se hagan desde hoy hasta el lunes que viene tendrán un cupón de 10 euros. Tendrán un cupón de 10 euros. Siempre y cuando no estén ya de oferta. No estén en la página del Black Friday. Por ejemplo, esto no llevaría ningún descuento. Y se superen los 100 euros. Y se superen los 100 euros de compra. Así que sería un 10%. Sí, sería un 10%. O sea, por... Sí, sí, sí. Sí, que lo aplicamos directamente nosotros. No os preocupéis, aunque ponga el cupón ahí en internet, no os preocupéis porque lo aplicamos directamente nosotros. Sí. A todo lo que viene. Lo único que pasa es que tiene que superar la compra los 100 euros. Y bueno, también deciros que muchas gracias, muchas gracias, porque vamos, esto me ha llegado al alma, me han encantado las dos navajas, me han encantado. Además, es algo que yo nunca había tenido en la mano, yo nunca he tenido una navaja que corte de esta manera. No hagas eso, no hagas eso, es que me pones enferma. Yo es que nunca había tenido una navaja, es que con esto te puedes afeitar, con esto te puedes afeitar. No, esto es algo, me ha encantado, esto es algo, me ha encantado a Marivy y otra para mí. Lo que no sé cuál darle a Marivy. Bueno, como las tengo yo, me ha gustado muchísimo. ¿Tú cuál quieres, la del pico del pato o la otra? La del pico del pato, que es más, no sé, parece más joven, más de si te la tengo que clavar hasta las 30. Ay, Marivy, por favor, hija, qué bruta eres. Pues toma, te la doy, delante de vosotros le hago la entrega. Pues muchas gracias a la de Marivy, que yo ya a la de Marivy ya se la he dado a ella, para disfrutarla cuando vayamos al campo. Y la mía, pues hombre, faltaría más. Esto, vamos, vamos, me ha gustado, me ha gustado más que yo que sé, vamos, no sé. No, bueno, la verdad es que te hace ilusión todo, porque cuando llega algo, vamos. Igual que un niño cuando le llegan los Reyes Magos. A ver, y el que me llaméis, el que habléis conmigo, el que me mandéis las fotos que me mandáis, todo eso me encanta, todo eso me encanta. Alguna vez si no os contesto, pues a lo mejor es por falta de tiempo, pero vamos, que sí que lo veo todo, si no contesto un día, contesto otro. Porque ahora cuando llego a casa me siento allí y me empiezo a mirar, tiqui, 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 tiqui. O sea, si no os contesto un día, os contesto otro, de verdad. Me agrada mucho eso de que me digáis, pues mira, me gusta lo que estás haciendo. Eso, vamos, por lo menos a mí me llega el alma. Menéndez, hola familia, hoy soy el primero. A ver esos likes. Muchas gracias, Asturiano, muchas gracias. Antonio Serrano Corbella, buenas noches familia. Muy buenas noches, Antonio. Ramos sin tierra, buenas tardes familia, un abrazo. Un abrazo. Yo mismo, saludos capital, tripulación y familia. Hoy nos han confirmado que el año no podemos seguir cazando en el Coto. Después de 10 años, así que toca empezar a buscar. Vaya, o sea que el año que viene no os dejan cazar en el Coto. Bueno, pues hay que buscar otro, ¿qué se le va a hacer? Antonio Serrano, sin novedad en el frente. Aquí también, sin novedad en el frente, aquí seguimos patrullando. Antonio Flores Ruiz, buenas noches. Muy buenas noches, Antonio. José Rubio, buenas familia, ¿cómo va el submarino? Bien, de momento bien, de momento no hace aguas. Menéndez, y ahora soy el segundo, ¿qué te pareció el marrano? Muy bueno, muy bueno. Era grande, menudo pedazo marrano. Pero vamos, el que estaba colgado, ¿eh? Porque yo alguna vez cuando dice alguno, ese de la foto vaya cochino, le digo, pero cuál, el que está al lado o el colgado. Porque yo hay veces que le digo, yo soy el otro, porque hay gente que alguna vez me confunde, pero bueno. Pedro Granda, buenas tardes, Chema y familia, saludos tripulantes, ánimo a los enfermos. Ánimo, sí, ánimo a los enfermos. Pedro Luis Ferreiro Ballesteros, buenas tardes, Chema y familia, saludos a la tripulación del submarino. Un saludo para ti también, tripulantes, estáis todos saludados. Dani Bífer, buenas tardes, Chema, familia y tripulación. Muy buenas tardes, Dani. Iker Fernández, buenas Chema, ya te enseñé las palomas y las codornices. Ya las vi, ya las vi, y el perro, muy bonito. Alfredo Monteoliva, buenas tardes, familia y tripulación, sin novedad en el frente, en el frente del Ebro. Aquí también sin novedad en el frente, aquí también sin novedad en el frente. Bueno, y de todas maneras, Alfredo lo tiene siempre presente, porque... Claro, Alfredo lo tengo siempre. Hoy, mira, hoy no me las he puesto porque no me han hecho falta, pero vamos, que de estas cosas... Esto es una de las cosas que me han venido como... Vamos, vamos, vamos. Un inciso. Un inciso, espérate a ver, que va Mariví a decir. Voy a leer uno adelantado. Iker Fernández García dice... Diré a Mariví que tengo un hermano de 20 años y cazador. No veas cómo tira. 31 y está soltero, aviso, jaja. Iker, llegas 7 años tarde. Así que fíjate si hace. ¿Qué le vamos a hacer? Mira, Mariví vio eso y dijo, espérate que voy a hacer el inciso. Voy a hacer... Claro, ya que estaba aquí. Claro, ya que estaba aquí, pues oye, chica guapa hablando. ¿Qué le vas a hacer? De todas las maneras, otra vez será. Iker te dice que qué te parecieron las palomas. Muy bien, me pareció muy bien Iker, muy bien. Feliz Eduardo, Chema, ¿crees que riflenorica Vertex DS... A ver si pone algo más abajo. Pues no pone más. Se ha quedado a medias el... El comentario. Robert Gómez, buenas tardes, amigos. ¿Qué tal anda el capitán y la tripulación del submarino de Benavente? De momento bien, de momento bien. Gerardo Duarte, buenas tardes, Chema y familia desde la Ciudad de México. Un saludo a México. José C.P., buenas tardes, noches, familia. Parece que la famosa vacuna está cada vez más cerca. Saludos desde Sevilla. Un saludo a Sevilla. A ver, a ver, a ver si es verdad, a ver si llega y se acaba todo esto, porque vamos, el día que se acabe yo llevo la navaja para estrenarla o para comer chuletón. Antonio Pérez Ramal, buenas tardes desde Castellón. Un saludo a Castellón. Diego Coso Rodríguez, hola familia, buenas tardes. Muy buenas tardes, Diego. Juan Fernández, hola, buenas a todos. Muy buenas, Juan. Javi Pardo, buenas tardes, Chema y Mariby, buenas tardes. Muy buenas. Manolo Cabrerizo, buenas tardes, familia. Un abrazo desde Gabá. Igualmente. Un saludo a Gabá. Diego Dissi, buenas tardes, saludos a todos. Un abrazo desde Argentina. Un saludo a Argentina. Félix Eduardo, perdón, la pregunta era si la Norica Vertex es buena para empezar y si crees que pueda abatir un conejo y que otras presas. Vertex. Pues yo no la conozco. Sí, a lo mejor es de Sarraras, porque tienen ahí un catálogo muy amplio. Sí. Sí, sí, yo me suena del nombre, pero ahora mismo no te sé decir, no te sabría decir. Sí, cómo es. No te sabría decir cómo es, ahora mismo no la visualizo. Pero vamos, si da más de 305 de salida o 305 sin problema. Alberto de Río Vargas, hola, Chema, gracias por tus ánimos. Un saludo desde Soria. Un saludo a Soria. José Rodríguez, buenas tardes desde Madrid. Un saludo a familia y tripulación. Yo todavía no he podido ir al pueblo y podré ir de caza. No sé si este año cazaré algún día. Es una putada, pero bueno, si no se puede este, es mejor ponerse un día rojo que no vivir toda la vida amarillo. ¿Qué le vamos a hacer? El caso es que esto se acabe, sea por el bien de todos y no pasa nada. ¿Qué vamos a hacer? Lo de Vertes me parece que es Vortes, entonces va a ser el sistema Vortes. Sí, pero Vortes, Norica no lleva sistema Vortes. Norica lleva GRS. Sí, no sé. Mohamed Ají, buenas tardes, Chema, María Bifamilia. Muy buenas tardes, Mohamed. ¿Qué tal por ahí abajo? ¿Bien? No, me imagino. No sé si leí antes a José Rodríguez, buenas tardes desde Madrid. No lo sé. Que decía, buenas tardes, saludos a toda la tripulación. Todavía no he podido ir al todo. Sí, sí, sí. Daniela Mor Alonso, buenas tardes, Chema. ¿Qué tal vamos hoy por ahí? ¿Y qué estáis? ¿Todos bien? Un saludo. Sí, de momento todos bien. De momento. Aquí se puede decir de momento. Y poco más. Antonio JJ dice, menos mal. Ya estaba como el perro esperando en la puerta a que el dueño lo saque de paseo. Un saludo. Un saludo para ti también. Un saludo para ti también. Fernando Morán, hola Chema, Cristina, Las Maribis y Hortensia. Espero a usted todos muy bien. Muchos cariños de Viviana y Fernando desde Buenos Aires. Un saludo, Fernando. Muchos saludos para vosotros también. Ánimo y para adelante, que esto se acaba. Esto se acaba. Un abrazo muy grande. Cuidaros mucho y a ver si nos podemos ver. A ver si vienes para vendimiar. Sí, para vendimiar a lo mejor. Sí, para vendimiar, sí. Ya para todo está la vacuna. Vamos, que te suba ya pisar uvas, que ya no te bajo de allí. Justo Rueda, buenas tardes, Chema. Cuerpo técnico y estipulación de Sesamboy. Ya tienes mi para arriba. Muchas gracias, Justo. Muchas gracias. Iker te dice que le faltaban codornices, palomas libres y perdices. Ya, oye, ¿qué le vamos a hacer? De buenas tardes, noches a todos. Muchas gracias, muchas gracias. Eres el mejor. Bueno, todos son los mejores. Sí, eso es que esto es como una familia. No, es como una familia, no. Es una familia. No como. Es una familia. Y es que, no sé, se han creado aquí unos vínculos muy... Sí, aunque no nos conocemos muchos personalmente, hay algunos que sí, hay otros que no. Pero vamos, mira, joder, me los trajo un marinero el sábado, me parece. El sábado, me dice. El sábado, me los trajo un marinero el sábado, me dijo. Toma, Chema, los astiz que tirabas tú, que andabas preguntando por ellos, toma, los astiz. Un marinero de Galicia me los ha traído y le dije. Mira, te los agradezco más que la leche porque, vamos, hace que no los veía. Dijo, pues te tengo que traer alguno más que tengo por allí. Dije, vale, pues me parece muy bien. Dijo, me quedabas un poco a desmano, pero vamos, ahora pasaba por aquí. Dije, voy a llevar los cartuchos a Chema. O sea, por eso que estas cosas, pues, no es como una familia. Somos una familia. Para mí, aunque no nos conocemos muchos personalmente, a otros sí que nos conocemos, nos conoceremos todos cuando esto se acabe. Seguro, seguro, cuando esto se acabe nos tenemos que conocer todos. Bueno, y estas navidades comeremos las uvas en familia. Ah, claro, hay que comer las uvas en familia, sí, sí, sí. No, ya nos picó, eh... No me acuerdo quién era. A ver, ya no me acuerdo quién era. Era de Madrid, joder. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, sí. Ya no queda otro remedio. Pues esto era lo de los ocho morros que decía yo del cierre. Que estos cartuchos me encantaban, estos cartuchos me encantaban. José Ignacio, se atracó un postín calibre 22M en el cañón de mi carabina. Es una Hatsan Torpedo. Bueno, pues mira, vamos a ver, si no sale, alguien dijo el otro día que con mercurio salía. Me ha mandado una foto con un bote de mercurio de 50 gramos, me parece, o de 5 gramos, ya no sé si ponía 50, sí, pondría 50 gramos. Y dice que las limpian a la salida, cuando van al tiro, que cada año la limpian con mercurio para desemplomarla bien. O sea que creo yo que eso se puede conseguir, eh. Creo que se puede conseguir el mercurio. Porque él me ha mandado la foto de... Y además vale poco el bote, no sé si valía 11 euros o algo así. O sea, era poca cosa. Barri Garci, buenas tardes, Chema y familia y tripulantes, ya mucho mejor. A ver si ya me dan el alta esta semana. Espero que todos estéis bien y mucho ánimo para todos aquellos que están pachuchos. Saludos a todos. Qué bien, Óscar. Qué bien, Óscar, sí, que estés bien. Ya me alegro mucho de escucharte así. Eso es lo que hace falta. Y todos los que estén un poco enfermos, que se recuperen pronto y que todo vaya para adelante. Y no te preocupes, a ver si te dan el alta pronto y nos podemos ver. Octavio Villamor, buenas tardes, familia y un saludo para todos. Un saludo para ti también, Octavio. Tony Berrio, buenas tardes, Chema. Ya tienes mi like. Otra pregunta sobre la Franchi. Cuando tiro el tercer tiro, el carro se queda atascado y me cuesta mucho bajarlo. ¿Qué puede ser? Gracias. Pues habría que verla. Habría que verla. Puede ser desgaste. Puede ser... Puede ser desgaste. Seguramente. Pero vamos. Si no, puede ser... Vamos a ver cómo te lo explico. Por dentro lleva una chapita, por donde corre el carro, la que donde tú sacas el cartucho y lleva otra para el otro lado, a lo mejor pues eso es el desgaste que tiene y por eso te cuesta echar el carro para adelante. O el muelle igual ya no hace la suficiente fuerza y se va. Susana Blanco, buenas tardes, Chema y familia. Hoy pudimos llegar a tiempo al vivo. En los últimos vídeos te hemos visto indiferido, pero siempre presente. Un gusto escucharte. Saludos desde Argentina. Un saludo, Argentina. Argentina, muchas gracias, muchas gracias. Yo, Anadiel, buenas tardes, Chema y familia. ¿De las carabinas vas a hacer ofertas? Bueno, ya te habrás escuchado. Sí, sí que voy a hacer alguna. Manuel Albert, muy buenas tardes. Desde Alicante. Tengo una pregunta. ¿Los visores para carabinas de nitropistón sirven para carabinas calibre 22 de fuego anular? Sí, sin problema ninguno. Mejor que para las otras, porque las del 22 de fuego anular tienen menos vibración que una carabina de nitropistón. O sea, sin problema ninguno. Se las puedes poner que ahí no te van a dar problemas. Ahí ya te digo yo que ningún problema. Guillermo R. Hola, Chema. ¿Me podrías decir qué te parece la Benelli Belmonte 1? Muchas gracias. Pues una gran escopeta. Yo que soy beneliano, en la Belmonte 1, cualquiera de las Benelis, cualquiera de las Benelis son muy buenas escopetas. Vaiguille, hola, Chema. ¿Ya tenéis mi like? ¿Qué tal va la temporada de caza? Bueno, bien. Bien, no me puedo quejar. Todos los días que he salido he disparado, por lo menos. Juan Diego Segura. Buenas tardes, Capi, Servicio Técnico y Tripulación, desde Viator, Almería. Un saludo a Viator. Marinero, estés todos saludados. Antonio Pérez. Buenas tardes, Chema. Un saludo desde Barcelona. Un saludo a Barcelona. José C.P., Chema, ¿qué sale en la caja de balas Federal en 3006 con proyectil a cubón en 165 grimes? Como siempre, ya tienes mi like. Muchas gracias. Pues ahora mismo no sé decirte. No lo sé. En la página tenemos balas. Ahora mismo, ahora... En la página tienes balas Federal en 3006. Ya, lo que pasa es que no sé si la cubón la tenemos. No, ¿sabes? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Ahora mismo no te lo sé decir. Juan Fernández, si haces descuento en los revólver Jajal, no estaría mal. Los revólveres, Juan, no los tengo aquí. Claro. Los revólveres no los tengo aquí. Juan Diego Segura, dime algo de una Félix Arrasqueta superpuesta. ¿Qué tal es? Pues vamos a ver. Félix Arrasqueta puede ser buena o puede ser mala, porque hay un montón de modelos. Hay un montón de modelos. Yo alguna he reparado y bueno, pues... Sin más. Aurelio Roig, buenas tardes, Chema y familia. Saludos desde Meliana, Valencia. Un saludo a Valencia. Antonio J. Rota, Chema, ¿se pueden tirar balas con una paralela del año 87 con choques fijos de 1 y 3 estrellas? Muchas gracias. Sí, yo las tiro con la mía y no pasa nada. Lo único que procura tirar una bala, si puede ser que no sea de plomo plomo, algo que tenga asado, que vaya envuelta en plástico. Tienes la Remington, tienes Federal, tienes unas cuantas. Procura que no sea una bola de plomo plomo plomo, pero vamos, tampoco te pasaría nada. Saludos de Álvaro González. Buenas. Pablo Nieto, buenas tardes, capitán y familia. Un saludo fuerte. ¿Cómo te fue ayer el día? Nosotros sin cazar todavía. Pues yo ayer abatí un conejo, abatí un conejo y le tiré a otro, será un 50%. Gerardo Duarte, ¿está muy bonita esa glock de Umarés? Sí. Bueno, están bonitas las dos. Yo la que más he vendido es la CPS, pero vamos, esta está muy bien también. Juan Antonio Blanco Marín, hola Chema y familia, saludos desde Barcelona. Una pregunta, ¿qué semiautomática me recomiendas de entre 500 y 700 euros? Pues vamos a ver, entre 500 y 700 euros, gástate 100 euros más y cógete una Benelli. Y si solo quieres eso, pues tienes alguna crico, alguna cosa de esas. Pero vamos, por 100 euros más, tienes algo ya contundente, muy bueno. Álvaro González dice que un saludo para todos los que estén enfermos, que han pasado por un mal momento. Él ya juró bandera, bueno, pues menos mal. Menos mal, sí, ya menos mal. Pues muy bien. Menos mal. Muy bien. Pues ahora ya no la vuelvas a jurar, eso solo una vez, en la vida. Paco Caza, buenas tardes, Chema y familia, desde Alpera, Albacete. Un saludo, Albacete. Gerardo Duarte, ¿cuántos metros de alcance efectivo tendría la Glock de Humarés? Pues no lo sé. Vamos a ver, tiene menos que una carabina, no la puedes comparar con una carabina. Yo no sé si 7 o 8 metros más o menos. No me tiene más, 20 metros tiene, Mariví. La pistola, digo. Sí, 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 vamos a ver, tú de aquí al otro lado de la calle no te pongas delante. Pero ¿cuánto hay al otro lado de la calle? ¿Cuánto hay de aquí al otro lado de la calle? Si tiene esto 8 metros de ancho. Sí. Coño, claro. ¿O cómo son los metros en tu pueblo? Lo calculo yo mal, entonces. Claro, claro, hombre. O sea, de aquí al otro lado de la calle hay 3 metros. O sea, hay coches aparcados por un lado, coches aparcados por otro. Suben y bajan y hay 3 metros. 4, 5, ah, pues vas a tener tu razón, sí. Hombre, vamos a ver, vamos a ver. Qué mal calculo yo los metros. Vamos a ver. Menos mal que estás tú. Esto, 20 metros no tienes problema. Incluso, incluso a lo mejor algo más. Pero vamos, tampoco la compares con una carabina porque no. B.J.L.U., buenas, comandante, Chema de Tripulación y Familia. Ya tenéis mi like. Muchas gracias. Tripulante, estáis todos saludados. Álvaro González, que viene a hablar el Chema. Meterla atrás, atrás y tirar del gatillo. Hombre, claro, yo hablo para que se me entienda. Hablo para que se me entienda. Barra y García, Chemita, ya con muchas ganas de salir. Ya de esto y poder ver a la familia. Mañana, ecografía del segundo trimestre para ver el futuro cazador. Y si Dios quiere y este gobierno le deja, viva la caza y viva España. Viva la caza y viva España, sí, señor. Bueno, segundo trimestre, ya. Pues mira, ya, eso está muy bien, eso está muy bien. Iván Rubio, buenas tardes, Chema y Familia. ¿Qué opinión me das de la pistola Walter CP99 Compact? Buena pistola, la Walter es muy buena pistola. Eso también la hemos vendido, sí. La Walter es muy buena pistola. Javier Pardo, ¿cuál de esas pistolitas crees que es la mejor? Pues más o menos parecidas. Tampoco... No sé si ponen aquí la velocidad de salida una y la otra. Lo tengo yo puesto ahí en la página, pero no me acuerdo de... Yo sé cuál es la velocidad de salida de una y la otra, pero vamos, más o menos muy parecidas. No me he leído las instrucciones porque acaban de llegar y no me he leído las instrucciones. Sí, tenés las características en la parte. Bueno, eso ya luego depende de lo que más te guste. Esta hace el blockback, esa no. Entonces cada vez que disparas, pues bueno, pues eso ya depende de lo que más te guste a ti. Pero vamos, que parecidas. Daniel Gavarri, hola Chema. El domingo abatí una perdiz y tres malvices. Y todo con saga 6,36 gramos y tres estrellas. Pues muy bien, pues muy bien. O sea que... Mira, claro, bueno, a las malvices también le tirabas con el 6,36 y tú como yo. Floren de Pasión Zorzalera. Buenas noches, marineros. Este finde ya se han vuelto a mover Zorzales por Castellón, pero el frío también ha apretado. Por ahí, ¿qué tal? Por aquí hemos tenido muy buen tiempo, pero Zorzales por aquí, nada. Por aquí Zorzales, nada. ¿Sabes lo que son los malvices, Mariví? Sí. Los Zorzales. Sí, sí, sí. Pues aquí Zorzales, nada. Aquí no... Aquí entran, si hiciera más frío, sí entrarían. Pero si es que tenemos por el día... Por la noche apretó el frío también bastante, pero por el día tenemos 16, 18 grados. Sí, está bien. Aunque yo el hijo lo tengo protegido. Sí, pero es que aquí dentro hace frío y además acabamos de apagar el... Sí, porque si no lo apago no se oye. Claro. Iván de Junio. Buenas tardes, Chema, familia y tripulación. Con la sudadera y la pistola en la mano, pareces un atracador. No, hombre, lo que parezco es el capitán. No lleva la pistola. Pues... Hoy se nos ha puesto la sudadera de grafitero. Oye. Lo que la llevas tapada con... Es que vamos a ver, vamos a ver. Me dijisteis que me quitaban 20 años si me silbaban las chicas cuando iba por la calle. Anda. Hombre, claro. Que más quisieras tú. Hombre, que no. Hombre, con esta sudadera vamos, tú verás, porque no se puede salir de fiesta, si no... Sí. Menudo lío. M. Martínez, saludos al capitán, a Mariví y a toda la tripulación. ¿Qué tal Balvino, Chema? Ya empieza a chispar o no. ¿Tienes en cuenta a Luna a la hora de embotellarlo o trasegarlo? Sí. Sí que así lo tengo en cuenta. Ayer los estuve tapando. Ayer los estuve tapando porque ya dejaron de cocer, como dicen aquí por mi tierra, y los estuve tapando. Y luego pues los tengo que hacer el trasiego cuando sea menguante. No sé, que no sé cuándo cae el menguante. Últimos de diciembre y primeros de enero. No sé. Para ese menguante le tengo que dar una vuelta. Y luego otra, pues el siguiente menguante, el de marzo. Y luego ya a chispar, que salpica. David Vázquez, Chema, eres un grande. Por cierto, yo tengo una escopeta a gamo 4,5, pero no sé si cambiarme a una del 5,5. Bueno, depende para lo que la utilices. Depende para lo que la utilices. Álvaro González, Barry García, échale bien de... De eso, de cojones. Que es la recta final, el último tirón. Mucho ánimo, te entiendo, y es muy duro. Pues yo, vamos a ver, os entiendo. Lo entiendo, no desde haberlo pasado, pero vamos, os entiendo. Os entiendo porque he tenido gente muy cercana y vosotros, que para mí sois una familia, y me jode mucho. Yo no... A ver si esto se acaba, a ver si llega la vacuna de una vez, o lo que tenga que llegar, o lo que sea. O lo que sea, os espanta el bicho este. Si se pudiera espantar a tiros, como azarías cuando corría el carbo, pues... Juan Antonio Blanco Marín, hola Chema, otra pregunta. ¿Qué botas me recomiendas que sean cómodas, cómodas, cómodas? Recalca bien, cómodas. Pero vamos a ver, cómodas, cómodas, cómodas... ¿Qué buscas? ¿Algo en gorretés? Pues mira, la tequel. La tequel, sí. ¿Algo cómodo, cómodo, cómodo o la tequel? Sí, esta. Esta bota. Esto es cómodo, cómodo o cómodo. Sí. O la Jacobea también, que son parecidas. No, quizás... Vamos a ver, y la vaguada. La vaguada es muy cómoda. Ah, la vaguada también, ¿verdad? La vaguada es muy cómoda. Sí, tiene más o menos la misma. Parecido, sí, pero esta es un poco más baja. Esta es muy cómoda. Esta es cómoda tres veces. Esta también es una bota muy cómoda. Pero vamos. Vamos, ya te digo, como cómodo... Te lo digo desde la experiencia, ¿eh? Sí, porque tú las has probado las dos. Le he dicho a Mariví el otro día cuando me las puse y le dije, mira, esto es tan cómodo como las zapatillas de andar por casa. Sí. O sea, comodísimas. Juan Fernández te pregunta que si son de humares. Sí. Son de humares. Son de humares, sí. Álvaro González, Chema, te quedas en blanco. ¿Seguro que estás pensando en algún colín que fallaste este fin de semana? No, porque aquí no hay colines. Aquí no hay colines. Joan Ayel, de la Norica Dream Max, ¿harás la oferta? Te hago la oferta aunque sea para ti solo, no te preocupes. José Ignacio C.B., Chema, ayúdame, atasqué. Ah, es que te lo he preguntado antes también. Pues eso, si consigues el mercurio, prueba a ver si lo deshace. Sí. Dice que está como si estuviera soldado. Es que el plomo cuando se agarra ahí y luego entre más se ande hurgando para adelante y para atrás, peor. Sí, se atasca más. Sí, peor. Álvaro González, Eduardo Gómez, está hablando con Eduardo. Álvaro González, un tío de campo sin navaja, no es un tío desarmado. No, no, es verdad. Un tío de campo sin navaja y sin una cuerda. Hay que llevar una cuerda y la navaja. De eso vamos. Gerardo Duarte, Chema, ¿qué carabina de baja potencia es mejor? ¿La Norica Titán o la Gambo Delta? Pues parecidas. Son similares. Son muy similares, son muy similares, muy similares. Álvaro González dice que Mariví es vasca, por lo que dijo antes, que te dijo, cojo la navaja y le dije, qué bruta eres. Claro, dijo, yo para mí quiero la de punta. Pues yo dije, vale, pues para mí la chata. Mariví es que es muy brutica. A mí, para mí la más chata. Dijo, yo la de punta por si acaso, ¿no? Tiene razón, claro, por si hay que clavar, joder, que entre. Claro. De todas maneras, a mí me gustaba más esta, ¿eh? Con esta vamos. Tengo que comer yo, buah, 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 buah. Bueno, Iker, que ya lo leí yo antes, Mariví. Ricardo Larcón, muy buenas tardes, Mariví. Chema, ha disfrutado de otra tarde en vuestra compañía desde Argentina. Muchas gracias, un saludo a Argentina. A ver, espera, que te lo ha ocultado, Floren, porque esto es hacer spam. Nunca tienes que hacer spam en ningún canal porque si no al final vas a tener un problema con YouTube. Dice Floren que le encantaría poder hacer un directo de sus tiradas de Zorzales, pero nunca llegaré a los mil suscriptores en su canal, Pasión Zorzalera, como en el nivel que tenemos nosotros. Nosotros empezamos por muy poco y se tarda, pero aquí no hagas spam. Te lo digo por experiencia, porque lo hicimos con otro canal o lo hicieron mis hijas y las fue muy mal. Tú, deja que todo fluya, que esto es así. Se empieza por poquito, por poquito y al final consigues cosas. Pero tiene que ser así. Tú insistes, sigue haciendo, sigue haciendo. A nosotros no nos costó conseguir mil suscriptores más de un año. Sí. Y luego a partir del segundo año, pues las cosas empiezan de otra manera. Pero vamos, que aquí no tienes que pretender conseguir... Y además los suscriptores, o sea, o el tener muchos suscriptores, no es lo más importante. Lo más importante es que hagas un buen contenido y que la gente que tengas, poca o mucha, esté contenta y le guste lo que haces. Claro. Eso es lo más importante. Y lo que te digo, paciencia, que todo al final, pues llega. Con la ayuda de Dios se llega al cabo de todo. Sí, sí. De hecho, mira, YouTube te lo había bloqueado. Te lo había puesto pues como spam. Eso es spam y ten cuidado con el spam porque ya te digo, el spam no es nada bueno. Eso ya te lo explica la experta porque yo de eso no entiendo. Sí, porque YouTube te va tirando para atrás, te va tirando para atrás, te va tirando para atrás y te deja de posicionar. Entonces, spam, nada. El spam malo, malo. Joaquín Casquer García, buenas tardes, Chema y familia, desde Sevilla. Parece escurro Jiménez con esas navajas. Un saludo y cuidaros. Muchas gracias. Un saludo a Sevilla. Sí, pues tiene razón. Entre el trabuco y la navaja, solo me falta que el cacho, las alforjas y el cacho pan. Pues me están entrando unas ganas de comer un cacho chorizo. Juan Fernández, ¿alguna de esas se parece en prestaciones a la Beretta 92FS que yo tengo? Bueno, vamos a ver. Más o menos el CO2 es parecido. La Beretta pues es Beretta y estas son Marés y bueno, pues parecido. Esto no es chino. Esto no es la del chino que es plasticorro y mañana se soltó por no sé dónde o por el otro lado. Los alemanes son bastante concienciudos. Lo que hacen, lo hacen bastante a conciencia. Jorge Arjona, hola, don Chema. Soy seguidor. Que Dios os dé mucha salud y me gustaría saber si podéis mandar hasta Panamá. Quiero comprar un PCP calibre 25. Pues a Panamá no sé. No sé a Panamá si se puede o no. No lo sé. Sería cuestión de mirarlo, pero... A Panamá no lo sé. Vente un día hasta aquí, hasta España. Cuando pase un barco por ahí de esos, no pasan por ahí por Panamá un montón de ellos. Pues monta a Teruno y tira para acá. Alfonso López, buenas noches y buena oferta. Saludos. Muchas gracias, muchas gracias. Estefan, hola, buenas tardes. Chema y familia, saludos desde Huesca. Un saludo a Huesca. Pablo González Cordero, un saludo capitán y familia desde Astorca. Te hice caso con los cartuchos del 6 y el domingo dos conejos más. Muy buenos. Muy buenos consejos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti. Quitaros de la cabeza que para el tiempo que vamos y mueren Astorca y hace frío también. Quizás más que para aquí, que estáis más arriba. Con el 10 se le puede tirar donde esté limpio el monte. Donde esté el monte lleno de mierda y de broza. Si yo no veo a la perra, si casi no veo a los indios, como para ver las flechas. Romualdo Bolsico te dice, buenas noches familia. Yo de jabalís no te hablo, jeje. No, no, vaya. No, 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 porque me ponen los dientes largos como las morsas. Te pregunta que si probaste el polichock del 4 para los conejos. Sí, lo tengo puesto el polichock del 4. Y bueno, un 50%. Fallé uno y abatí otro, un 50%. Álvaro González te dice que no te olvides de sus cajones del 20. No, no te preocupes Álvaro, no te preocupes. Manuel Reynoso Sánchez, buenas noches desde Sevilla. Muy bonitas las pistolas. Yo en su día tuve una pistola Gamo, pero iba con un pistón. No era de bombonas de CO2. ¿Aún hay algo así? Buenas noches para todos y un saludo. Uy, pues no las he conocido. No tengo ni idea. No las he conocido. Diego Rimera, buenas tardes familia. ¿Qué tal todo? ¿Cómo fue? A lo mejor dice con un pistón, a lo mejor dice de aire, de cargar y cerrar. Ah, pues a lo mejor. Sí, sí que las hay. Tipo revuelve. Sí, no, tipo que se abre para acá y lleva un pistón, pues como un nitropistón, una cosa parecida. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue el fin de semana? Saludos a Sevilla Hornate, seguro que ya no. Un saludo a Sevilla Hornate. Un saludo a Sevilla Hornate. Bien, bien. El fin de semana, bien. Y que dice que le ha roto el corazón a su hermano. Bueno, hombre, no pasa nada. Ponle un pañuelo para que llore. Álvaro González, fíjate lo que os digo. Lo que dicen en mi pueblo. No vayas de palomas aunque no comas. Sí, bueno, en mi pueblo dicen también lo mismo. Dice, anda palomas y no comas. No ligotees con la muchacha que está el patriarca. Sí, con la navaja en la mano. Y bueno, y la muchacha tiene otra. Miguel Lin de Luzón. Buenas noches, Chema y familia. ¿Conoces la Laurona en paralela? Un saludo a la tripulación desde Graná. Pues no, la Laurona en paralela no la conozco. Superpuesta, sin repetidora, sí. Pero en paralela no. Carlos Gómez. Buenas tardes, familia. Saludos desde Valdemoro. Un saludo a Valdemoro. José Ignacio CH, de la calabina esa que nos habíamos antes, es Vortex. Vortex pone. Ah, bueno, que te lo dije antes. Pues no la conozco, no la visualizo ahora mismo. Pero lo miro, no te preocupes, que lo miro. Ayer tiré con una calabina 5,5 nitropistón con los Hammer y Prometheus. Y me pareció que penetra mucho, que tiene más por encima que una del 4,5. Sí, hombre, claro que penetra mucho más, claro. Álvaro González, la vacuna es como un tropel, como un tropel de un jabalí. Y una ladra mucho, parece que viene, que viene y luego al final nada. Sí, tienes razón. Tienes razón, sí, tienes razón. Eso sí, oyes el tropel y la ladra, dices ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Al final se dio la vuelta para atrás y no entro nada. Tienes toda la razón. Sí, señor. Pablo MJ, hola, buenas tardes. ¿Qué diferencia hay entre la Belmonte 1 a la 2 y cuál me recomiendas? Vamos a ver, entre la 1 y la 2, la diferencia es que la 1 viene con un polichoque solo, la 2 viene con 5. Y la 1 trae el caño en mate y la 2 lo trae en brillo. El mecanismo, pues prácticamente el mismo, prácticamente el mismo. Eso ya luego tienes que valorarlo tú, pero vamos, la 1 tiene el polichoque más corto y la 2 lo tiene un pelín más largo. Pero vamos, tampoco es que eso influya prácticamente nada. Y de precio, pues no sé el precio de una y de la otra, pero una me parece, no sé, no sé cuánto hay de diferencia, ciento y algo de euros. Pero claro, luego si tienes que comprar los polichos aparte, al final quedas la misma. Emilio, buenas tardes familia y tripulación. ¿Se le puede poner a una carabina de CO2 un nitropistón? Gracias. No, a una carabina de CO2 no. Las carabinas de CO2 nitropistón no porque le tienes que meter las bombonas. José Cabeza Escalisto, tengo un Agamo Shadow 1000 y tiene el gatillo muy duro. ¿Eso no se puede corregir? Tiene el gatillo muy duro. ¿No será lo de los dos tiempos o lo del seguro que decían el otro día? No sé, pero la Shadow 1000 no tiene el seguro que hay. Es esa que tienes ahí detrás. Es esta. No, esa no sé si es esa, 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 esa. Esta, sí, esta es la Shadow 1000. Me parece que es así desde aquí. Tampoco te lo digo exactamente. No, esta es la Black. Sí, bueno, parecida. Pero esto, el gatillo duro, no... Tiene, bueno, lo que tiene son dos tiempos, claro. Tiras hasta ahí y luego tiras para acá. Que igual es lo que tú dices. Es que claro, a lo mejor hay gente que esto no nota duro. Claro. El gatillo de dos tiempos. Claro. Este me parece, no sé si se puede regular. Hay algunas que sí que son regulables, pero vamos, duro no va. Duro no va. Lo único que pasa es que claro, tiras hasta aquí y luego tienes que tirar para atrás. Iker Fernández, todas las palomas y codornices las abatió mi hermano, menos una tórtola y una codorniz. Pues es buen tirador entonces. Tienes razón que es buen tirador. Cristian, Cristian Donado, buenas noches, Chema y familia. Muy buenas noches, Cristian. Álvaro González, pasión zorzalera. Pues en mi pueblo, que es Alanda de Duero, mal, mal, muy mal. Seis charlos, dos reales y una liebre en todo el fin de semana. Bueno, no te quejes, no te quejes, no te quejes, no te quejes, que yo he abatido un conejo. Claro, y como me decía a mí el otro día, era alguien de Galicia, Manolo, me parece que se llamaba, que había que disfrutar simplemente con salir al campo, porque yo le decía, qué envidia me dais para las zonas donde tenéis muchos animales, porque él me decía que desde su ventana que veía de todo. Y yo le decía, pues qué envidia ver animales. Dice, pero no tengas envidia, lo importante es salir al campo y disfrutar sin más. Mira, yo ayer, el sábado salí un momentín, por la tarde, y encontré un boletus que era así de grande. Lo traje, lo preparó Mariví pequeña y estaba muy bueno. Y ayer, por la tarde digo, coño, estuve por la mañana cazando y luego por la tarde dije, voy a ver si encuentro algún boletus, y encontré tres, pero eran más pequeños, pero también muy buenos. También disfruté del campo, es de lo que se trata. Es de lo que se trata, sí, al final. Miguel Cazador, ¿tienes alguna bombona para PCP por menos de 100 euros? ¿Alguna bombona para PCP? No. Bomba, bomba. Ah, bomba. Que leí yo mal, bomba, no bombona. Por menos de 100 euros, pues no sé si hay algo... Ya, siento, y algo me parece. Sí, no sé cuánto era, pero habría que mirarlo, porque esto, como hace, anda como el petróleo. José María Pérez. Lo que pasa que yo te voy a recomendar, pues espera un momento, un inciso. Ya, ya, ya. Te voy a recomendar una cosa. Cómprate un compresor. Si no, vas a comprar la bomba y después vas a comprar el compresor. Ya te lo digo de antemano. Tú puedes hacer lo que quieras, pero si compras la bomba, luego vas a comprar el compresor. O sea, los pobres nos gastamos el dinero dos veces. Eso me ha pasado a mí muchas veces. O sea, puedes hacer lo que quieras, pero cuando te líes a dar bombazos, al día siguiente tiras la bomba para atrás y dices, ahora voy a comprar un compresor. José María Pérez Julca, ¿qué marca de mira telescópica me recomiendas para una carabina resortera 5,5 Hudson? Saludos desde Jaén, Perú. Un saludo a Perú. Pues vamos a ver, no sé qué comercializarán por ahí, por Perú, porque claro, no lo sé. Yo creo que ahí sí que llevan Nico Stirling. Pues Nico Stirling, una 3,9 por 40, 3,9 42, 4 por 32 te puede valer también. Además este resorte. Si es de resorte, te vale cualquiera. Tienes menos problema. Sí, tienes menos problema. Dejo talú, comandante Chema. Cuando vayamos a restaurar el cañón de la Benelli, más adelante te aviso y me pides guardamanos y culata sintética. Sin problema ninguno. Así que más adelante vamos hablando. Sí, sí, sin problema ninguno. Tú cuando quieras tienes mi teléfono, me llamas, me preguntas lo que quieras o lo que quieras, que no hay ningún problema. Agustín Ruiz, buenas tardes Chema, familia y tripulación. Un abrazo y cuidaros. Igualmente. Tripulantes, estáis todos saludados. Un abrazo para ti también y cuídate. Ricardo Lescano, ¿qué tal mis amigos tripulantes? Chemita y familia, una vez más con el mejor directo de YouTube. Ya tienes mi like. ¿Para cuándo el sorteo de lunita? Uy, no Richard, eso no, eso no. Te la dejamos. Cuando vengas, te la dejamos, que le des un paseo. Si quieres sacarla a pasear, te la dejo que la pasees, pero no, no. Sorteo de lunita no. Uy, eso sí que no. Eso sí que no. Gerardo Duarte, Chema, las básculas de las carabinas Gamo solo tienen el recubrimiento de polímero y por dentro son de acero. ¿O toda la báscula es de polímero? Vamos a ver, yo he visto alguna rota y algunas son todo polímero. Algunas son todo polímero. Porque yo tengo ahí alguna que está rota y es todo polímero. Por eso cuando se cae se parte. Porque si fuera acero no se partía, se parte porque es polímero. Tú, sin embargo, a una Hassan o a una Norica, si le das un golpe, puedes torcer el cañón. Pero no se parte por ahí, por la báscula. Nunca. Álvaro González dice que somos gente muy campera. Muy, muy, muy. Sí. Javier Pardo, el actif rojo, no sé qué quiere decir. Era cojo. No sé, yo el que tiraba, yo tiraba el verde. Ah, que era muy bueno, quiere decir, ya lo entendí, que era muy bueno. El que más, el mejor, vamos, el actif fue el mejor cartucho que he tirado yo en la vida. Sí, quiere decir que era muy bueno, que ya me enteré. Es que yo soy muy corta, como dicen en mi casa. Álvaro González, caray, esos cartuchos que son enteros de plástico, los actifs, tienen más de 25 años. No sé los que tienen, pero sí que tienen muchos. Ya te digo, yo los tiraba y vamos, estupendos. A mí me iban muy bien, muy bien, muy bien. José Serrano, hola, buenas noches, capitán, familia y tripulantes, José de Alicante. Buenas noches, José. Buenas noches, buenas noches, José. Que dijiste que andabas liado, me dijiste el otro día que andabas ahí con el trabajo liado. Bueno, pues eso está bien, eso está bien. Sí, has vuelto a hacer queso y aquellos bizcochos tan buenos que me mandaste. Estefan, ¿qué punto rojo me recomiendas para la carabina a gramo Black Meal? Pues, ¿qué punto rojo? Pues, mira, un tasco, por ejemplo. Este. Este te puede ir bien. Ese punto te puede ir bien. M. Martínez, Chema, muy buena pinta tenía la liebre del otro día. Tú sí que sabes, porque si te fías de Mariví, te da un puré y no puede ser. Que no, no, yo el puré ya para cuando me llevan para la residencia, que no quiero purés, que soy antipurés, que no lo quiero. Gerardo Duarte, al montar una mira telescópica a una carabina, ¿qué tal factible es que se raye o levante el pavón? Vamos a ver, no suele pasar eso. Rayarla algo, pues vamos a ver, cuando andas ahí hurgando, siempre se te puede marcar. Eso está claro. Al poner las monturas siempre se puede marcar, pero no le pasa nada por eso, ¿eh? Por eso no le pasa nada. Diego Cuso Rodríguez. Chema, este año de momento, qué mal se me está dando. Voy con mi padre a la perdiz y nada. Voy a la caza mayor con la cuadrilla y nada también. El único fue el corzo que te envié el primer día. Te voy a echar la bendición, Diego, para que tengas suerte cuando vuelvas a salir. Pero seguimos jugando, jeje. Pero nada, hay que seguir, esto hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir, tú tranquilo. De J. Talud dice que también revisaré los muelles tanto del depósito como el de atrás de la culata. Y si están muy malitas, muy malillas, se le cambias. Cámbiaselos, hay que cambiárselos, hay que cambiárselos. Tú aunque el muelle lo veas aparentemente bien, si tiene años ya no hace la misma fuerza. Y cuando lo saques, sobre todo de la culata, cuando saques el de muelle de la culata, meterle el espirro de limpiar los cañones de la escopeta, o como lo queréis llamar, la escobilla, y limpiarlo bien, porque ahí se acumula grasa, se empieza a acumular grasa, y también sacarle lo que es la guía de adelante y limpiarla bien limpia. Porque si no, tiene mucha fricción y anda muy mal. Y eso es uno de los, uno de los mayores, de los mayores problemas que te puede dar. Samuel Rosa, saludos desde Morataya, Murcia. Un saludo a Murcia. Yo mismo, ¿qué eran los grains? ¿Qué eran los grains? Sí. Los grains son los gramos de las balas de rifle, los miden en grains. Como las pulgadas y las yardas y todas esas cosas, pues eso lo miden en grains. Carlos Crespo, buenas tardes, saludos a todos desde Tarragona. Un saludo a Tarragona, no son exactamente los gramos, lo miden en grains, no sé a cuánto equivalen. Antonio Serrano Corbella, esto sin raspica es una balsa de aceite. Ah, o sea que hoy estás mejor. Estás solo. Me gustó mucho, me gustó mucho Antonio, me gustó mucho. Aprendí, aprendí mucho, aprendí mucho contigo. Lo poco que hablamos aprendí mucho, aprendí muchísimo, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Lo que más me gustó, bueno, todo lo que me dijiste me encantó. José Paz, buenas tardes compañeros, tenéis mi like. Muchas gracias. Álvaro González dice, da igual Félix Sarrasqueta que Beretta, lo que importa es que doblen. Sí, eso sí, eso sí. R. López, buenas tardes familia. He visto en un cañón de una Norica Speedet que pone nitro 2. Es que también hay nitro 1, ¿cuál es la diferencia? En un cañón de una Norica has visto que pone nitro 2. Nitro 2, pues no sé. No sé. No tengo ni idea. No me suena de nada. Daniel Pastén, saludos desde Talchacala, México. Un saludo a México. José Domingo Sánchez, de la Beretta A400, ¿cuál de sus modelos es la de más alta gama? La Beretta A400, pues no sé, estaba la Explorer, hay alguna por ahí, no sé cuál es la de más alta gama ahora mismo. Alberto Bellindo. Pero están todas muy bien. ¿Dónde os puedo encontrar para ir a la tienda? ¿Dónde nos puedes encontrar? En Benavente. De 10 a 2 y de 4 y media a 8 y media. Aquí en Benavente nos encuentras. Le metes al GPS Calle Renueva, número 26. Con que le pongas de por testera a Google ya te trae directamente. O sea que tú le metes ahí a los teléfonos estos tan maravillosos que tenemos ahora. Bueno, que tenéis vosotros, el mío es un poco más antiguo. El tuyo igual, ¿tiene Google? Ah, tiene Google. No te ha llevado y te ha traído. Me ha llevado el coche. Pues eso. Que fíjate que yo me gasté un dinero en el TomTom. ¿Cómo dice la palabra TomTom? TomTom. Pero bueno, era lo que había en su día. Era lo que había, sí. Claro, hostia, también valió para ir a un montón de sitios. Ya, ya. Era lo que había. Era lo que había. Fíjate en el teléfono aquí sin más. Y bueno, y ahora ya los coches. Ahora los coches. El mío no lo trae, pero vamos, el mío porque tenía 15 años. Sí, sí, sí. Alberto Bellido. Ah, ya te leí. Álvaro González. La mejor pistola, la del Chemita. Sí, la mejor, la mía. Pues ya sabes, si quieres venir a ver a la venta, aquí estamos. Gerardo Duarte. ¿Chema, has cazado alguna vez con rifles semiautomático o solo con rifles de cerrojo? He cazado con semiautomáticos también. Con 300 y con 7 milímetros. 7 milímetros de marivía semiautomático. Pablo Escaso. Hola, el domingo una liebre. Bueno, pues mira, muy bien. Pablo Caballero Moreno. Muy buenas, Chema. ¿Qué tal? Ya se vende la caña el viernes. Pesó 4,970. 4,970. Ya te lo vi, ya te lo vi la báscula que me lo mandaste. Ya te lo vi que me lo mandaste. Bueno, pregunta que has enseñado, me imagino que... Pues he enseñado unas pistolas, ya las ves ahí. Sí. DM. Aquí en Andalucía todavía no se puede uno mover entre municipios. Es decir, los que tenemos el coto en otro municipio, nada de nada. Eso es una putada. Eso es una putada. Eso es una putada. Alejandro Lozano. Buenas tardes, Chema y familia. ¿Dónde podría encontrar unas zapatillas? Zapatillas, pone. Para una carabina de perdigones modelo 177 calibre BSA Gun Super Sport. Vamos a ver, unas zapatillas me imagino que se refiere a la zapata, al cuero. Ah. Me imagino. Me imagino. Me imagino. Claro, sí, porque zapatillas. Una BSA, pues no lo sé. No lo sé. ¿Quién lleva BSA? Alguien lleva BSA, que lo he visto yo en algún catálogo. Lo tenemos ahí, pero no me doy cuenta ahora. No sé quién lleva BSA, pero alguien lo lleva, porque lo he visto en algún catálogo. Lo único que pasa es que si es muy antigua, no sé si habrá algo. Vaiguille, tengo ganas de comprarme mi primera escopeta. A ver si pasa todo esto y subo un día a Benavente y las miro en tu tienda. Cuando tú quieras. Cuando quieras, aquí estamos. Adrián Sánchez, tengo 18 años y en enero me compraré mi primer rifle para esperas. Estoy entre el calibre 243 Winchester y el 6,5 Cretmore. Vamos a ver, para mí ninguno de los dos. Para mí ninguno de los dos. Pero vamos, a ti te gustan, para adelante. ¿Cuál me recomiendas? Le has matado, le has matado al poder. A ver, vamos a ver. El 243 y el 6 Cretmore es solo muy parecida a la bala. Yo para mí eso es muy chiquitín. Para mí es muy, muy chiquitín. Pero bueno, si a ti te gusta, yo me cogería el 243. Aunque el 6,5 ahora está muy de moda. Está muy de moda. Pero vamos, ya te digo. Yo te recomendaría un 338. O sea que mira para dónde nos vamos. Sí, de extremo, extremo. Sí, es igual que si me dices a ver qué me parece de la playa y te digo, yo voy a ir al Everest. Pues lo mismo. O sea, es que no, vamos, yo para esperas, hombre, para recechar cortos, cosas de esas, bueno. Pero para esperas para el jabalí yo no me, yo me cogería un calibre más grande. Yo menos de un 270 no me cogería. Pero es una decisión mía, personal. No tiene por qué ser. A mí me han hablado del 243 maravillas. Pablo tiene un 243 y me ha hablado maravillas de él. O sea, sin problema. Eso ya que más te guste a ti. Pero vamos, yo te digo que yo no cogería de esos ninguno. Álvaro González te dice que si sabes cuáles son las mejores botas. ¿Las mejores botas? Sí. Las de vino. Ah, acertaste, acertaste. Coño, las mejores botas, las de vino. Acertaste. Hombre, claro. Pero vamos a ver, que yo soy de pueblos y soy sobrino de San Isidro. Pero vosotros qué pensáis. Íñigo Gómez, buenas chivas familia. Sé que eres noriquiano, pero qué opinión tienes sobre la Cometa Fénix 400. Un abrazo. Muy buena, muy buena. La Fénix 400 es una gran escopeta. Es una gran escopeta. Dirán Santalmancilla que ahora hacemos los directos a las 8, lunes y jueves. De todas maneras, suscribiros al canal y activar la campanita. Así cuando empiece el directo os avisa YouTube o no os avisa, porque bueno, YouTube hace lo que le parece. Pero normalmente se avisa. Es que es verdad. Normalmente se avisa. Juan Prieto, hola Chema y familia. Ariel Pille, cuatro conejos, dos faisanes. Dos faisanes que se me escaparon, me salieron de frente. Cuesta tumbar las de frente, jaja. No, y de culo también. El faisán tiene mucho rabo, ¿eh? Te engañas, es igual que un zorro. Parece muy grande, muy grande, muy grande y luego de carne tiene esto. Juan Antonio Blanco Marín, hola Chema, perdona. Ya te llamaré esta semana, pero me puedes decir el precio de la bota cómoda, 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 por favor. De la cómoda, cómoda, pues 126 me parece. Sí. Me parece que 126. Sí. 126 una y 145 la otra, me parece. Iván Junio, para sacar el balín del cañón, calientas una varilla rojo que entre por el cañón y derretes el plomo. Suele salir fácil. Ah, pues también, mira, también se puede hacer eso, sí señor. Carlos Crespo, Chema, ¿qué opinas de la carabina Hatsan AirTag? Tiene un precio muy interesante. ¿La tienes en tu página? Pues no la tengo. Sí que tiene un precio interesante y va bien, ¿eh? La carabina va muy bien. Yo las he tenido y van muy bien. Van muy bien. Eneco, hola. Hola Eneco. Álvaro González, ¿qué es spam? El spam se le llama en los canales de YouTube cuando intentas promocionar tu canal en otro canal para que la gente se suscriba. Eso es spam y a YouTube no le gusta nada. Nada porque su inteligencia artificial o como se llame, te echa para atrás, te echa para atrás. Y en vez de conseguir que se te vea más, lo que consigues es que se te vea menos. O sea que en definitiva el spam es como espantar. No. A ver, el spam es eso, pues querer conseguir o atraer más suscriptores de otros canales diciendo suscríbete a mi canal, yo quiero conseguir más suscriptores. Eso no se puede decir, no se puede decir, porque eso lo oye, de hecho te bloquea cuando dices esas cosas o incluso te oculta, ¿sabes? Y lo que hace es tirarte el canal para atrás. Ah, ¿y con eso se gana dinero o qué? Bueno, pues depende de cómo lo hagas y a qué lo enfoques, ¿se gana o no se gana? Esto es como todo, unas veces se gana y otras se pierde. Yo hay veces que le digo a Mariví, le digo, mira, en esta situación que estamos, hay veces que te ves comprometido tarde. Le digo, mira, si cambiamos el dinero o si perdemos 5 euros, ya no vamos a dejar de hacer la operación. Aunque pierda 3 euros, ya los ganaré en otra. Pues esto es un poco lo mismo. Hay veces que se gana y otras se pierde. Si siempre se ganara... Bueno, Floren de Pasión Zozalera me da las gracias. Y bueno, cuando quieras saber cualquier cosa, Floren, tú nos llamas que yo te explico lo que tú quieras de YouTube y cualquier cosa que sepa, pues aquí me tienes. Pero llamas al teléfono, llama al... Claro, claro, por teléfono. Llama por teléfono que no hay problema ninguno. Sí. Que lo que necesites saber y lo sepa, pues que te lo diga y ya está, claro, no hay ningún problema. Sí, sí, sí. Para eso estamos. Leoncio Sobrón Corral, buenas noches, saludos a todos, espero estéis bien, un abrazo y ánimo a todos. Un saludo para ti también, Leoncio, muchas gracias. Hola, Quique. Hola, Quique. Pedro Antonio Gamero Hidalgo, ya tienes mi like, papachema, ¿cómo estáis? Por cierto, ¿dónde tenéis la receta del conejo con papas fritas? ¿La receta del conejo con papas fritas? No sé si es la receta del conejo con papas. Ah, con patatas, no, esa no, mira. Pues nada. No son fritas, son cocidas. Sí, pero no es con conejo, es con liebre. Ah, es con liebre, además. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Sí, sí, calla, calla, calla. Es que a ti te da igual un tordo que la cigüeña, como son pájaros. No, perdón, 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 no te enfades, no te ofusques. No, yo no me enfado. Si tú me has visto alguna vez enfadado, yo nunca me enfado. Pablo Caballero Moreno, los señores de Notelucio, jaja, ¿para cuándo? No te preocupes, Pablo, un día cuando vengas por aquí, si no te los enseño, te los llevo ahí a Aranda. Pedro Luis Ferrero Ballesteros, ¿vas a hacer ofertas con las botas de materiales y con las botas de agua? Sí, sí, con todo lo que supere 100 euros, te doy un cupón de 10. Sí, hacemos un descuento de 10 euros. Siempre que no esté de oferta en la página. Siempre que no esté en la oferta, en la página de Royal Friday de oferta. Si está de oferta, pues... O que esté en oferta en la propia página. Sí, bueno, que esté de oferta en la propia página. Porque hay cosas que están de oferta. Todo lo que no esté de oferta, por la compra de 100 euros o superior a 100 euros, te damos un cupón de 10. Pero no se aplica ni a cartuchos, ni a armas. No, no se aplica ni a cartuchos, ni a armas, ni a una cosa ni a la otra. A cartuchos y a armas, no. Espetón 100, hola, buenas noches, tripulantes. Qué buena pinta tenía la liebre que cocinaste. Muchas gracias. Lo de armas, me refiero a armas de fuego. A carabinas, sí. Sí, a carabinas, sí. A carabinas, sí. Me refiero a armas de fuego. A rifles, a escopetas y cartuchos. O munición metálica. Tampoco, ahí tampoco. Fede García, ¿qué tal la temporada? Me imagino que te haya gustado. Bien, bien, la temporada, bien. Antonio JJ. Chema, ¿me puedes recomendar una bala para la paralela que te he dicho? Pero que no sea sábado. Una de esas sin plomo como la gasolina, jeje. Vamos a ver. Es que no sea sábado y que no... Es que no... Vamos a ver. Te podría valer incluso... La MG te podría valer. Que tiene mucha aleta. Y esa también te la deformaría bien. No tendrías ningún problema. La MG te podría valer. ¿Cuántos? Gerardo Duarte te pregunta de cuántos joules de potencia tendrían esas pistolas de CO2. Pues no lo sé. Yo... Que lo digo la verdad, no lo sé. Yo es que no me acuerdo, pero sí que... Lo tenéis en la página, si lo queréis ver, que ahí pone los julios y todo lo que tiene. Porque sé que lo puse, pero lo que te digo, que como... No sé, aquí pone 18 tiros, pero julios no se los veo. Ni julios ni agostos. Álvaro González, el polichoc de cuerdos estrellas, eso es como una regadera. Eso es como una regadera. Sí, bueno, si tiras cerca, sí. Pero si tiras un poco lejos, ya no llega. Ya no llega. A chispa como el vino, fu... Y nada, se jodió. A ver, es que me he perdido. Álvaro González, vamos con los likes, hombre, que no valen dinero. Muchas gracias, Álvaro, muchas gracias. Pablo Caballero Moreno, a mí las perdices me hicieron andar. Ayer otra vez me parece a mí que ya se están burlando y riéndose. Hombre, es que son muy listas, le va a la vida a ello. Mira, lo que te puedo decir es que la Glock tiene 125, de velocidad de salida, tiene 125 metros por segundo. Y en la otra, bueno, sigo leyendo y la busco, en la otra creo que sí ponía los julios. José Antonio Hingo Carrasco, buenas tardes, Chema y familia desde Huelva y a todos los tripulantes. Un saludo a Huelva, tripulantes, estáis todos saludados. Iker Fernández dice, jaja, con el Chema delante, que haya ligoteos, que os mete una rajada. No, hombre, no, que os opere de apendicitis. Que no, hombre, no, que yo soy un tío pacífico, yo soy un tío pacífico. De todas maneras, le hubiera dicho a tu hermano, pondría la pistola allí, le digo, ¿qué intenciones traes? Y seguro que hubiera dicho, las mejores, yo las mejores, las mejores. Álvaro González, la navaja en la mano y los pistolones en el mostrador, así que dejar a la nena con su... No, no, yo en esas vidas no me meto. Y dice que lo barato siempre es caro, es mejor gastarse una vez el dinero y no sea. Sí, sí. Kiko 32, buenas tardes Chema, familia y manipulantes desde Sevilla, que rulen esos likes, que no cuadran los números. Un saludo a Sevilla, muchas gracias, muchas gracias, un saludo a Sevilla. Kike, Kike y padre, canal de caza, pesca y naturaleza, saludos desde La Rioja, es la primera vez que me subo al submarino, jeje. Pues no te bajes, no te bajes ya, porque ahora, una vez que salgamos a navegar, ya no te puedes bajar. Una pregunta, ¿qué bala tiene mayor poder de parada en batida, distancias cortas, Ornadi SST 180 grames o Remington Corelot SP 180 grames en 30.06? Cualquiera de las dos, cualquiera de las dos, quizá la Remington tiene más parada quizá la Remington, se deforma menos y tiene más parada la Remington. La Corelot de Remington no se destruye la bala entera, la Cutic por ejemplo que es punta plástico sí, pero la Corelot no, te sujetaría más la Corelot. Mira, la UMARES, la GPS, tiene una velocidad de salida de 110 mts por segundo y la potencia son 3 julios y medio. Sí, pues la otra para decir, la otra para decir. Estefan, el otro día estábamos de batida y había un resacador perrero, entre paréntesis pone, con solo dos perros, un husky. Había un grupo de jabalíes encamados al lado de mi puesto, los perros veían los jabalíes y ni siquiera les ladraban los perros. Tuvo que ir el resacador para sacarlos pegando voces y tiros. Sí, los jabalíes si están encamados y el perro no hace mucha frente, ellos se quedan ahí tranquilos. Iker Fernández, mi hermano tiene una suerte, mi padre dice que a ver que le salga a tu hermano, ah, creo que le sale a su hermano que va para la cazuela. Sí, es buen tirador. Claro. Estefan, ni siquiera, a ver, espera que soy a doble ahí. Paco caza, Chema, cada vez salgo menos a la menor, porque lo mío es la caza mayor y sobre todo las esferas de jabalí que lo llevo metido en las venas. Si Dios me da salud, estaré realizando esferas toda la vida. Yo también me gustan mucho las esferas, pero la menor también me gusta, la menor también me gusta mucho. Pedro Antonio Gamerio Hidalgo, ¿puedes enseñar la calabina rota? ¿Cuál es? Si quieres, no sé a qué calabina se refiere. A la que le dije de gamo que la tenía rota. Pues mira, me parece que la tengo aquí. Espérate, 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 a ver si la encuentro. Vamos, a ver, mira. Sí, bueno, a esta lo que se le ha partido es la bola y el enganche de la bola. Y sí que es todo plástico, polímero. Esto sí que es todo polímero. Como lo puedes ver, es todo polímero. Esto es una... está mal cuidada, pero vamos, es una gamo que no pone ni el nombre. Una gamo del 5,5, pero no sé qué modelo es, porque el cuidado que tiene, pues como puedes ver, ninguno, cero. Pero mira, la ha traído el señor y le he dicho, esto no vale para nada. O sea, habría que poner el cañón nuevo. Sin embargo, si a una anorica se le sale la bola, pues no le pasaría nada. Y esto te digo que es polímero, porque ya se lo he cambiado. Ahí no se ve, te tienes que poner más para allá. Es mejor que te pongas de frente. Te digo que es polímero, porque se lo he cambiado a algunas y hay que cambiar el cañón entero. Gabriel Huesca, ¿vendes armas tipo Flobert? No. Alberto de Río Vargas, con esos cartuchos abatí yo mi primera liebre. Pues yo también abatí unas cuantas con ellos. Y dice que los ha visto rojos. Sí, yo no me acuerdo. Si rojos te voy a ir a uno, me parece. Pablo dice que los ha visto rojos. Sí, no tengo ahí alguno rojo, me parece. Estefan, ¿cuánto vale ese punto rojo tasco? 59,90 me parece. Está en la página, sí, 59,90. Álvaro González, buenos señores, un abrazo a todos. Voy a guardar el Barreiros, a preparar la cena y el nido, que a las 5 y media vienen enseguida. Buenas noches y no cambies nunca, no te olvides de los cartuchos, galán. No te preocupes, no te preocupes, que mañana te mando para allá lo que necesites. Tranquilo, que no me olvido. Guarda el Barreiros, cena y métete en el nido, que a las 5 claro que llegan enseguida. Leóncio Sobreón Corral, un consejo para esperas, ni el 243 ni el 6 y medio, son los más ideales. Pero bueno, es mi opinión. Después cada uno, que compre lo que quiera. Pero esos son para resechar y no animales muy pesados. Sí, bueno, es lo que yo decía, que para resechar un corto vale. Pero yo para esperas, pues no los veo muy... Bueno, lo primero que le dije es que yo no cogería ninguno de los dos. Pero bueno. Álvaro González, oye, el Chema de jovencete seguro que era un dandy. De esos que le echan morrete. No, que va, que va. Yo he sido siempre muy bueno. Yo siempre un chico muy majo, muy majísimo. Muy formal, muy formal. Muy formal, muy formal. Como diría tu madre, es muy formal. Muy formal, muy formal, sí, muy formal. Yo siempre iba con buenas intenciones. Félix Eduardo, ¿conoces la calabina Thor? ¿Es lo mismo que la Vertex? ¿Crees que puede abatir un conejo? Y si la tienes, por ahí, ¿la puedes enseñar? No la tengo. Sí, hombre, puedes abatir un conejo. Claro que puedes abatir un conejo. Si, vamos, si en tu país está permitido cazar con ella. En España está prohibido cazar con ella el comprimido. Pablo Caballero, échame la bendición para la semana. Ahí la tienes. Mi bendición para que pesques otro carpón. Barrigar, Cichemita, ¿vale? En más dos lagomorfos abatidos, cuando son sudados en zarzas y peñascales, que diecen tierras de viñas y sin maleza. Siempre hay que disfrutar del campo. Claro, sí, sí, claro que tienes razón. Yo es que hay veces que no sé si veo el lagomorfo o veo el espíritu. Porque hay veces que digo, no sé, ya no sé ni lo que vi. Si la perra está para atrás, digo, sí, sería el lagomorfo. Pero si no, digo, no sé si será la perra. Porque no se ve por entre las hierbas tampoco. Aunque le llevo un cascabel bastante grande. Cabell Pinilla, bueno, se ha venido un poco tarde. ¿Para cuándo video? Pues, ¿para cuándo video? Mira, tienes que subir el de la carabina que le puse el muelle el otro día. Sí, esta semana vamos a subir los cuadros. Que se lo prometí al dueño. Le dije, voy a hacer un video y lo voy a subir. O sea, que había comido pocas fabes y no era capaz de abrir. Luis Miguel, Marquín, el Granado. Saludos desde Asturias. Un saludo a Asturias. Tito Alfaya, saludos capirán y tripulación. Antonio Pérez, Chema Mariví. Ya no va a cazar contigo. Ya se ha desanimado de la caza o le sigue llevando idea. Es que en los últimos vídeos cazando te veo a ti con luna. Ya, es que Mariví, ya sabes, esto, los tiempos cambian y bueno, cosas que pasan. Sí, este año... Este año, bueno, entre los estudios y tal y cual, pues bueno. Sí, la verdad es que le ha coincidido un poco mal también. Le ha coincidido bastante, bastante un poco mal. Y el otro día le dije a ver si quería venir conmigo y dijo que no me había oído. Pues se jodió. DJ, ok, pues cuando la tengas allí lo haces. Mejor prevenir que curar. Buenas noches familia, nos vemos el jueves. Vale, muy bien. Sí, sí, no, más vale prevenir que curar, ya te lo digo. José Serrano, hola José de Alicante. Ah, claro, que le dije antes que sí seguía haciendo el queso y los bizcochos. Me dice que hace un poquito de todo, que ahora está con el dulce de membrillo, dulce de manzana y dulce de calabaza. Uy, qué bueno. A ti no, a ti no te vale. Quinta pa' allá, todavía de membrillo vale. Pero el de calabaza, no sé. Pues el de calabaza está bueno. Que sí, que yo no digo que esté malo. Que vale, que ya está bueno. A los que somos golosos nos da igual los dulces. Yo es que le eché tantas calabazas a las vacas y a los cochinos, que ya veo la calabaza y no sé. De hecho, a ver, yo hice un bizcocho de calabaza, no te acuerdas que te lo dio tu compañera y te dio la receta y estaba muy bueno, no sabía calabaza. Yo lo que más me gustó fue la calabaza con el bacalao, eso sí. Ah, la que hice el otro día. Esa sí. Sí, sí. No era un revuelto, ah, era, ¿cómo se llamaba el plato? No me acuerdo. Era un plato típico vasco. Ay, no me acuerdo del nombre. Joder. No me acuerdo del nombre, pero bueno, llevaba calabaza, llevaba calabacín, una patata, cebolla, puerro y por último, pues, el bacalao. Estaba muy bueno. Ay, un huevo escalfado le puse. Eso sí que estaba muy bueno. Iker Fernández, te mandé por WhatsApp un vídeo con mi cara, jaja. Ah, pues ahora no lo he visto. Juan de Córdoba, Argentina. Saludos, amigos. Acá en Argentina es un horno el calor. Estamos en la pileta, jaja. Un abrazo, después los veo. Un abrazo para ti también, claro, bueno, vosotros vais cara al verano y nosotros vamos cara al invierno. Dijo Fernando ayer, o antes de ayer, que estuve hablando con él, que hacía bastante calor, claro, normal. Sí, no sé si me va a dar tiempo a leeros a todos, porque son el cuarto y, no, y veinticinco. Bueno, hombre, tenemos que dar diez minutos. Y hay que marchar para casa. Diez minutos. ¿Tienes coche? Sí, tengo coche. Ah, vale, tenemos coche, no pasa nada. Juan de Córdoba, saludos, amigo. Ah, ya te leí, Juan. Tito Alfaya, que me perdí, que llego ahora de pescar lubinas. Ah, pues muy bien, muy bien. Bueno, pues mira que bien. Si has pescado alguna, ya tienes para hacerla a la plancha o al horno. Kevla de Steiner, la esposa debería haber sido actriz o de doblaje o locutora de radio o televisión. Esa voz no se oye todos los días. Muchas gracias. Pero mira, al final se quedó en la mujer del armero. Bueno. Bueno. Ese bueno me sonó a mí a... Con identidad propia. Vale, vale, vale. Sí, 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 sí. Ese bueno, no sé yo qué querrá decir. Francisco Puch, buenas noches, saludos al Cala del Júcar. ¿Por dónde está Benavente? Si está igual me acerco y charlamos un rato de caza si está cerca, jaja. Vamos a ver, Benavente está al sur, al sur de Galicia. Está un poco más abajo de Galicia. Alcalá del Júcar está en donde... Me imagino que esté por Andalucía, ¿no? No sé, sí, por donde pase el Júcar. Por eso. Bueno, pues más o menos está de Madrid para arriba. Si sabes lo que hay a Madrid, de Madrid a Benavente hay 265. Estamos muy cerca de Galicia, pegados a Galicia casi. Sí, bueno, desde aquí desde Benavente todavía queda, ¿eh? Sí, bueno, pero para que se sitúe en el mapa estamos muy cerca de... Ya, hostia, pero de aquí a Ponferrada hay 200 kilómetros. Sí, vale, pero vamos a ver, para que se sitúe en el mapa más o menos, Chema. Claro. Pero vamos, yo cuando tenía novia, que tuve una novia una vez, estaba en Roquetas de Mar y tenía a la novia en... En Vibri. Y cogía el coche que tenía un Renault 11, que no tenía ni aire acondicionado ni nada de nada y... Para allá, vamos, subía yo por allá arriba más contento que la hostia. Y de aquella mitad de los sitios no había ni autovía, porque para subir de Cádiz, desde Arcos de la Frontera, subía por la Ruta La Plata y no había autovía. O sea, si quieres venir un día, lo tienes fácil. Coges el coche y para acá, metes Benavente y para arriba. Ahí me imagino que haya una tirada buena. Ángel P., buenas noches, ¿tienes cantonera? Sería para una 121 SL. Vamos a ver, la original no. La original no la tengo. Habría que pedirla. Jaime M., buenas noches, Chema, cuerpo técnico. El departamento de informática no es tuyo, Chema, jaja. No, el departamento de informática... Hombre, vamos a ver, yo es que todo no lo puedo llevar, todo no lo puedo llevar. Yo llevo otros departamentos. Yo cuando alguno me dice, ¿qué curso está haciendo tu hija pequeña? Le digo, mira, yo ese departamento no lo llevo. No lo sé. Yo ese departamento no lo llevo. Pedro Antonio Gámero Hidalgo, no te enfades, papá, jaja. No, yo no me enfado, yo no me enfado nunca. Eso es liebre. Samuel Huesca, ¿tienes balas 22, Flobert? No. Eva Frases, hola, Chema, saludos y un fuerte abrazo desde Valencia, de parte de Manolo Elmaño. Ah, hombre, Manolo, mira, muchas gracias, muchas gracias, Manolo. Manolo, el otro día cuando hablé contigo te dije, te salió el mañico. Claro, dijiste, no me puedo perderlo, que yo soy de pa' allí. Bueno, mira, ya sabes comentar y seguro que te avisó YouTube. Si le distes a la campanita, como te dije, seguro que te avisó YouTube también. Claro, vamos, con la maestra que te enseñó como para no aprender. Mañana te digo algo del polichoque, que ya lo tengo aquí. Jaime M., te pregunta que si has vendido algún mono de esperas de heart. No. Álvaro Fulones Olís, Chema, los torzales en aquella zona están cuando hay uva, luego se marchan. Sí, cuando hay algo de uva están, luego ya se van, sí, porque aquí no tienen luego nada que comer. Adrián Pérez, saludos desde el norte de Cáceres. Un saludo a Cáceres. Pacífico y muy grande. Alfredo Monteoliva, en mi opinión, para cerca es mejor cuatro estrellas que cartucho dispersante. Sí, bueno, para cerca sí, pero claro, aquí es que no sabes si vas a salir cerca o lejos. Yahu Smith, buenas tardes Chema y familia, saludos desde Puerto Llano. Un saludo a Puerto Llano. Pedro Antonio Gámero Hidalgo, ese es el jersey del submarino. Sí, sí, sí. Este, este. Lo que lo tiene tapado. Lo tengo. Hay que ponerle lo del Thor más grande, el Thor 338 más grande. Lo tengo tapado porque si no el hijo se me perjudica. Samuel Rosa, tengo una carabina muy antigua de la marca El Gamo, pero no sé qué modelo será. Bueno, nada, si es antigua y funciona, no pasa nada. Raúl de Burriana, buenas tardes a todo el equipo. Muy buenas tardes Raúl, estáis todos saludados. Pedro Antonio Gámero Hidalgo, yo la mía la tengo guardada y acolchada, la Gamo. Ah, bueno, pues muy bien. Juan Pirieto, buenas noches, me voy a cenar, chao. Y nosotros iremos en breve porque si no nos pillará la helada. Bueno, nos pillarán los del confinamiento y nos denunciarán. Sí, bueno, no sé, bueno, me quedan cuatro, pero ya voy a leer los que hay, ya no voy a leer más porque si no andamos muy tarde. Baiguille, ¿qué valides me recomiendas para un Agamo IGT para tirar a tórtolas o palomas? El Thor, digo el Thor, el Samer, joder, el Thor, estaba yo con el Thor. Y el de Albeño, ¿qué medida es la del resorte para convertir un rifle de nitropistón de una carabina Hatsan? Pues no lo sé, no lo sé. Tiene que tener como mínimo, para que le puedas meter un nitropistón, tiene que tener como mínimo 38 vueltas, mínimo. DM te dice que tengas cuidado conmigo, que duermes al sereno, mira a ver lo que dices. Ay, no, no, sí, sí, por si acaso, sí, sí, bueno, tú verás, pues ahora no está para dormir al sereno, ahora no está para dormir al sereno. Si no, mañana estoy tieso, vamos, estoy más firme... No, 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 yo no te dejo al sereno. Pedro Antonio Gámero Hidalgo, bueno, que descanséis y quiero que sepáis que sois itandes. Muchas gracias. Tito Alfaya, muchas lubinas, pero... Muchas lubinas no, pero después te mando una foto del atardecer en la playa, que hay que disfrutar. Pues sí, eso está muy bien, eso está muy bien. Qué bonito, bueno, pues hasta el jueves. Bueno chicos, pues hasta el jueves, que hoy es lunes, pasarlo bien y el jueves os quiero ver aquí a todos. Sí. Adiós. Hasta el jueves. Adiós. Adiós. Adiós.